Música Hola queridas amigas, hoy vamos a enseñarles a elaborar este lindo diseño de las gorritas que venimos trabajando en esta oportunidad hemos utilizado las flores rococó miniaturas que ustedes pueden comprarlas listas o elaborarlas, les vamos a dejar el link y tenemos un moño muy bonito y una flor que vamos a trabajar por primera vez en nuestro canal una flor muy bonita, fácil, sencilla y queda muy hermosa para que ustedes utilicen en estas gorras o en cualquier otro accesorio los materiales que vamos a trabajar para este diseño son los siguientes para la flor van a cortar 6 tiras de 2.5 centímetros de ancho, 13 centímetros de largo vamos a hacer un medio moño, van a cortar 6 tiras de 1.5 centímetros de ancho, 10 centímetros de largo el moño grande o moño base, 2 tiras de 4 centímetros de ancho, 23 centímetros de largo la flor rococó miniatura que les vamos a dejar el link un círculo de interlono fieltro para la flor, botones, en esta oportunidad tenemos los botoncitos forrados para los pétalos vamos a doblar la mitad de la cinta, hacemos una marcación para guiarnos vamos a doblar encima de la mitad, de esta forma doblamos, nos va quedando de esta forma y doblamos damos la vuelta y bajamos esta punta allá, ahí ya quedan los pétalos pasamos aguja de hilo para armarlo que coja la punta para que les quede el pétalo y a y a y a 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 Damos la formita a la flor y ya queda lista la parte de atrás, la parte de adelante, una flor muy bonita, diferente, que ustedes pueden trabajar para decorar sus accesorios. Esos son los medio moños que vamos a trabajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a armar la pieza del moño, es un moño sencillo o una corbata. Vamos a armar la pieza del moño. Vamos a pegar las flores rococó miniaturas, silicona líquida. Vamos a armar la pieza del moño. Vamos a armar la pieza del moño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!